Logramos hacer esta aprobación por unanimidad. Si bien prohibimos la pirotecnia destruendo exclusivamente, seguiremos trabajando para poder debatir otro tipo de pirotecnia que sigue vigente en la provincia o sigue autorizada. De todas maneras, nosotros entendemos que es un gran paso hacia adelante sobre todo por el derecho a la salud que tienen las personas, el derecho al ambiente. Así que mi agradecimiento más grande es para las organizaciones, sobre todo las organizaciones de papás, de niños TEA, del trastorno del espectro autista, que estuvieron peleando al lado mío por esta ley. También a las proteccionistas independientes y otras que realmente tienen gran trayectoria, como PAMBI, por ejemplo, aquí en Viedma, y de toda la provincia que han aportado con juntar firmas, peticiones por internet. Creo que hemos dado un paso hacia adelante en tener una provincia más solidaria con los que sufren. Nosotros justamente viendo que es muy difícil el control, sobre todo de la comercialización, pero también del uso y la tenencia, de pirotecnia de estruendo, ubicamos al Ministerio de Seguridad de la provincia en manos de la Policía Río Negro, para que haga el control coordinados con las áreas municipales en caso de tener legislación.